Bienvenidos a NS Noticias. Arrancamos con buena información para los pensionados. Estos son nuestros titulares. Gran noticia para los pensionados. Ya no tendrán que pagar el 12% para salud, sino el 4%. Senado dividido por propuesta de reforma política. ¡Viva, viva, viva! Todos somos pacífico. Senadores le exigen al gobierno solucionar crisis social y económica de esa región del país. Congresistas del Centro Democrático le piden al gobierno ser más fuerte ante la crisis venezolana. Buena noticia para los pensionados. El Senado aprobó en último debate reducir del 12 al 4% los aportes a salud que hacen las personas jubiladas. que ganan menos de cuatro salarios mínimos. Más de un millón de familias se beneficia de esta rebaja. El Senado le cumplió al país. La norma pasó a sanción presidencial. Si usted es pensionado y gana menos de cuatro salarios mínimos, con esta ley aprobada en el Senado ya no tendría que hacer aportes a la salud del 12% de su pensión. Ahora aportaría solo el 4%. Eso significa ya un aumento adicional del 8% en la mesada pensional de más de 900 mil pensionados de Colombia que van a salir beneficiados con esta decisión. Yo creo que esta es una gran noticia para los colombianos. El Congreso le cumple a los pensionados del país. El Senado de la República hizo honor a su palabra empeñada, a su compromiso de defender los intereses de los pensionados de Colombia. Se hace justicia con los más necesitados de este país, aquella gente que ha cotizado durante tantos años y que no había razón para que se le siguiera cobrando ese aporte en salud. Estamos muy satisfechos por haber aprobado por unanimidad este proyecto en el Senado de la República. Tenemos que decirle a los pensionados de Colombia que por fin se logró algo de iniciativa de los sectores que representamos a los trabajadores y bueno, estamos muy contentos. Yo creo que es un avance importante, pero es solamente un primer paso en una reconfiguración que hay que hacer del sistema pensional en Colombia que es muy inequitativo. La petición desde el Senado es que no haya objeción por parte de la Presidencia de la República. Yo no creo que el Gobierno Nacional va a objetar, es un tema de justicia. Es más, el Gobierno había manifestado que tan pronto se tuviese los ingresos de la reforma tributaria se iba a generar esta aprobación que hoy consagra el Congreso de la República. De esta manera, el Congreso reitera su compromiso con los pensionados de Colombia. Sin haber iniciado formalmente la discusión de la reforma política presentada por el Gobierno, en el Senado ya hay un gran debate en torno al tema. El primer punto de controversia era la lista cerrada a partir de las próximas elecciones. Las personas ya no votarían por el candidato de su preferencia, sino elegirían un partido y votarían por su lista de candidatos. Cerrada quiere decir, el partido dice, aquí va el primero, el dos, el tres, el cuatro, hasta el cien. Y el elector vota por ese orden, vota por el logo del partido y por el orden que el partido puso. Muchos senadores consideran que ni los partidos ni el país están listos para elegir a sus gobernantes por lista cerrada. En las portas de un debate electoral no se deben cambiar la regla del juego como lo pretende el proyecto del Gobierno Nacional. Una cosa es lo que radiquen y otra cosa es lo que decidamos dentro del seno del Congreso. Yo soy en minoría de mi partido, pero yo soy hincha de la lista cerrada, porque si no vamos a tener partidos nunca. Aquí lo que quieren es acabar, hundir a los partidos minoritarios y que volvamos a una circunscripción de dos partidos a nivel nacional. A eso no le jalamos. Además les preocupa quién define el orden en que irían los candidatos en la lista, pues de acuerdo al número de votos que saque el partido, se designarían las curules a proveer y serían elegidos los primeros candidatos que estén en la lista. Puede existir una especie de manipuleo, de preferencia, de exclusión. Otro tema espinoso en la reforma es limitar a los congresistas a máximo dos periodos consecutivos en su cargo. Es que la experiencia cuenta en el Congreso de Colombia. Acá se requiere hacer todo un proceso de aprendizaje y luego de participación activa en el manejo de los temas para dar respuesta a lo que las comunidades esperan del parlamentario. Me parece que va bien encaminada la propuesta y busca básicamente una renovación de la política. En los próximos días la reforma será discutida en las comisiones primeras del Congreso y se deberá votar artículo por artículo, tal como lo ordenó la Corte Constitucional. Las comisiones de paz de Senado y Cámara le salieron adelante al fallo de la Corte Constitucional sobre el acuerdo de paz con las FARC. Una primera medida es que los partidos se pongan de acuerdo para presentar proposiciones para pedir votación en bloque a los proyectos presentados. Presentaremos en cada una de las iniciativas de Fast Track al inicio del debate una proposición que determine que tales iniciativas serán aprobadas en bloque. Es decir, no artículo por artículo como se podría hacer, sino todo de una vez e igualmente votar en bloque proposiciones que no tengan aval del gobierno y que no sean coherentes con el acuerdo de paz. Si la Corte ha tomado las decisiones las respetamos y aceptamos los caminos de la Corte y jugamos en el nuevo espacio político que nos ha planteado la Corte. Lo que no se puede perder es el hilo conductor que el Fast Track trae, que es el espíritu del acuerdo. No vamos a aceptar propuestas dilatorias de los acuerdos, los acuerdos son para cumplirlos. Leído el informe de ponencia, las proposiciones, presentar una proposición para rechazar en bloque a aquellas que afecten la naturaleza del acuerdo o que no tengan el aval del gobierno. Presentaremos una proposición con estas mayorías y con estos liderazgos para que sean votadas también en bloque y negadas en una sola votación. Con estas proposiciones vamos a dar tranquilidad de que estamos comprometidos con el proceso de paz, vamos a dar tranquilidad que vamos a salir airosos con la implementación de la paz. Los congresistas vamos a tener que hacer un trabajo mucho más disciplinado, dedicado para sacar adelante los proyectos de la implementación del proceso de paz. Hacer una gira por zonas veredales transitorias para transmitir las seguridades legislativas para proteger los acuerdos. Esta comisión de paz se desplazará a todas las zonas transitorias veredales a informar a quienes allí están concentrados la decisión de garantizar la implementación de los acuerdos de paz. Respetamos las altas cortes de Colombia, pero especialmente este es un proceso para decirle seguimos continuando, seguimos sigilos y queremos avanzar en este proceso. La decisión se tomó luego de encontrar esta salida una vez analizado la ley quinta, que es la que rige al Congreso de la República. Preocupación en el Senado por los continuos asesinatos de policías mediante el macabro plan pistola adelantado por el Clan del Golfo. Los senadores pidieron mano dura para estos criminales. El Clan del Golfo ha realizado más de 40 ataques a policías a nivel nacional, los cuales han dejado 13 policías muertos y 40 heridos. Para la senadora Claudia López, esta es una tragedia anunciada. Por no haber ocupado los territorios con ejército y policía, en comandos conjuntos, coordinados, con inteligencia unificada, que reemplazaron a las FARC en los territorios, están matando tanto líderes sociales como policías. Para otros, el crecimiento de cultivos ilícitos en el país es una de las grandes causas que ha llevado a que Colombia viva los ataques del Clan del Golfo. Eso es lo que pasa cuando existe la criminalidad alrededor del narcotráfico. 200 mil hectáreas de coca es un negocio muy lucrativo, que si no se controla desde la erradicación, vía fumigación o erradicación manual, siempre vamos a tener este tipo de conflictos en Colombia. Los legisladores aseguran que se debe actuar rápido para que Colombia no reviva la época en la que por cuenta de Pablo Escobar murieron 400 policías. Hay que reprimirlos, hay que perseguirlos, hay que poner mucha inteligencia. Aquí no podemos seguir siendo ahora tolerantes con los grupos armados y tratar de darles manejo con guantes de seda. A la delincuencia hay que combatirla con todo el peso de la ley. Usar tres plantas y balas, buscar toda la elaboración de la ciudadanía y cerrar filas todos, más allá de las diferencias políticas, en defender y proteger a nuestra policía. Que estos planes pistola sean denunciados, pero el gobierno nacional actúe con toda la contundencia y la autoridad en defender la acción legítima de la fuerza pública en nuestro país y de la policía nacional. Si no se decreta una emergencia especial que movilice recursos tecnológicos y humanos para poder luchar contra estas bandas, desafortunadamente van a seguir muriendo policías. Tenemos que exigirle a la policía que sea más proactiva, más vigilante y a la ciudadanía que colabore mucho más. Yo creo que hay que buscar un acogimiento a la justicia de estas bandas y de estos grupos que están produciendo esas formas de violencia. Desde el Senado, también se denunció que en Barranquilla se está ofreciendo dinero para asesinar policías. Están ofreciendo plata a algunos mototaxistas para que le informen las direcciones de los policías. Por iniciativa del senador Daniel Cabrales, en las próximas semanas se realizará un debate de control político en la plenaria del Senado para analizar las actuaciones del gobierno nacional frente al asesinato de policías y miembros del INPEC. Senadores lamentan la crítica situación que sufre el Pacífico. Llamaron la atención del gobierno para atender la crisis social y económica que tiene paralizadas ciudades como Buenaventura y Tumaco y el departamento del Chocó. La situación de abandono de los habitantes de la zona del Pacífico, aseguran los senadores, es una bomba de tiempo. Durante muchísimos años, el Pacífico colombiano ha sido el sitio de mayor exclusión y pobreza de toda la nación. La mortalidad infantil triplica la de ciudades como Bogotá y Cali. La mortalidad materna, el desempleo, triplica las cifras de desempleo de Medellín y Cali. De cada 100 estudiantes que terminan el bachillerato en el Pacífico, tan solo uno ingresa a la universidad. Buenaventura, Tumaco y Chocó viven día a día, aseguran los senadores, la injusticia social. Buenaventura está gritando libertad. Más de 400 mil personas no tienen agua potable. Más de 400 mil personas no tienen un hospital público de tercer nivel que atienda su problemática. Alrededor de 160 mil niños no tienen posibilidades de tener una buena educación. Senadores le pidieron al gobierno respetar la protesta social y no tratarla como problema de orden público. ¡Viva! 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 ¿Usted cree que alguien se va a salir de su casa tres, cuatro días a aguantar hambre con sus hijos simplemente por gusto? No, es porque hay una razón de fondo y eso es lo que está ocurriendo. El Pacífico está despertando y va a seguir exigiendo al gobierno un mejor trato. Senadores piden crear una comisión accidental que permite intermediar entre el gobierno nacional, la comunidad y los dirigentes del paro. Para buscarle salida e insistimos en una solución que sea de fondo, no una solución de corto plazo inmediatista. El Senado aprobó el proyecto de ley que beneficia a los vigilantes o celadores. Aquí les explicamos esa norma que pasa ahora a la Cámara. Con el proyecto de ley del vigilante se hace una mejora de las condiciones en las que se presta el servicio de vigilancia y seguridad privada. Permitimos pactar unas mejores jornadas laborales reconociéndole todas sus prestaciones, obviamente, pero en algunos casos, en la medida que el vigilante y el empresario esté de acuerdo, podrá trabajar hasta las 12 horas al día, pero cinco días a la semana. Además, los trabajadores podrán acceder a un seguro de vida y las mujeres también se verán beneficiadas. Para que los vigilantes de más de 45 años sigan siendo contratados, para que se contraten más mujeres y para que contraten incluso personas en condición de discapacidad. Para los vigilantes, la aprobación de este proyecto en el Senado les ofrece garantías en su labor. Afirmativamente, sí, es un paso trascendental en la reivindicación del derecho que los vigilantes de Colombia merecemos por los aportes que nosotros damos a la sociedad colombiana en la protección de los bienes, la vida y la honra de todos los colombianos. La ley 025, la verdad que trae muchos beneficios y agradecerle al ponente, al doctor Luis Fernando Velasco, que se interesó desde el año 2013. El proyecto de ley del vigilante pasará a ser debatido por la Cámara de Representantes para poder convertirse en ley de la República. Por la salud de nuestros recién nacidos, avanza un proyecto de ley que busca practicar de manera gratuita el examen de tamizaje neonatal para detectar anticipadamente enfermedades en los bebés. El tamizaje neonatal puede detectar hipotiroidismo congénito, que si no es detectado a tiempo, causa retardo mental. También detecta otras enfermedades que causan muerte precoz. Este es un importante proyecto que introduce el tamizaje neonatal para evitar las alteraciones y las enfermedades congénitas y trastornos mentales como secuelas a futuro en los recién nacidos. Lo que se busca es dar más garantías y calidad de vida a la niñez colombiana desde su nacimiento. Sabemos de que si se realizan estos tamizajes neonatales a tiempo, vamos a hacer una verdadera salud preventiva, que le va a ahorrar no solamente los costos en la calidad y en el desarrollo de la buena vida de ese recién nacido en un futuro y de su entorno familiar, sino también ahorros significativos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, sobre todo brindando calidad en la atención y prevención oportuna de la enfermedad. Según el Instituto Nacional de Salud, durante el 2015 se presentaron 3.360 casos de muertes perinatales y neonatales que se pudieron haber prevenido de haberse realizado este examen. La grave crisis venezolana. Senadores del Centro Democrático le piden al gobierno que sea más duro y que cuestione internacionalmente al régimen del presidente Nicolás Maduro. Duras críticas al gobierno lanzaron varios senadores por lo que consideran una posición pasiva frente a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Me parece que nosotros necesitamos más firmeza y por eso he decidido impulsar, con firmas de más de 70 senadores, una denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Por lo menos en este estado de cosas tan delicado para el hermano pueblo de Venezuela, alce la voz para que al interior de la OEA se pueda aplicar prontamente la Carta Interamericana. Está bien que uno tiene que tener las buenas relaciones con los países vecinos, pero Colombia tiene que bregar y buscar que la respeten y Colombia tiene que ser digna. Aseguran que Colombia no ha respondido a la altura frente a la crisis del vecino país. Simplemente está haciéndose el de la vista gorda porque le debe a Maduro para el proceso de paz. Santos hipotecó a Maduro tristemente y ha puesto la democracia colombiana y venezolana hoy por debajo de los intereses que el pueblo exige. Colombia debe respaldar el pueblo venezolano. Es un pueblo oprimido por una dictadura mafiosa, narcotraficante, que ha cercenado sus derechos y sus libertades. Sin embargo, también hay congresistas que consideran que se está haciendo lo correcto. Sí, yo creo que es una actitud correcta, buscando los canales internacionales, diciendo lo que considera el presidente Santos, de que efectivamente es un modelo diferente económico donde no ha funcionado. Piden a la Cancillería acciones concretas y que ante todo se defienda la democracia y se pida respeto por Colombia. Un llamado al gobierno nacional hizo el senador Honorio Enríquez para concretar los recursos para la construcción de la nueva pista del aeropuerto de Santa Marta, prometida a los habitantes del Magdalena. La obra tendrá un costo superior a los 350 mil millones de pesos. Si de verdad se quiere ver a una Santa Marta y a un Magdalena competitivo, requerimos de la ampliación de la pista del aeropuerto de Simón Bolívar y por otro lado para impulsar el turismo internacional en la ciudad de Santa Marta y en el departamento. Sindicatos de trabajadores del Congreso reconocen el buen ambiente que existe con senadores y directivos del Legislativo para adelantar sus peticiones. Los tres sindicatos del Congreso de la República se unieron con el objetivo de conseguir que los salarios de los funcionarios de planta sean nivelados. Venimos haciendo una lucha desde el año 1992, cuando se surtió la ley quinta de ese mismo año, por la desigualdad salarial que encontramos en la institución. Aseguran que a otras entidades del Estado similares sí se les ha cumplido con la nivelación. Corporaciones, Senado y Cámara que no hemos podido, e incluso para la vigencia del año 2017, no aparece la nivelación salarial en el presupuesto general de la nación, lo cual no nos han excluido y no nos han tenido en cuenta. Esa es la gran lucha del sindicalismo del Congreso de la República. Señalan que están cansados de que el gobierno prometa acciones y al final no se generen hechos concretos. Por eso seguirán adelante hasta conseguir que se cumpla lo que califican como una justa pretensión. Radica en proyecto de ley que busca favorecer económicamente a los trabajadores en el momento que toman sus vacaciones. Lo que se hizo fue mirar con una serie de situaciones que se presentaron y encuestas que se hicieron, mirar cómo estaba la capacidad de los empleados privados en cuanto a la remuneración de las vacaciones. Y se llegó a la conclusión que el empleador nunca, casi nunca, le paga las vacaciones en el tiempo acordado, sino después. Busca equiparar las condiciones establecidas para los trabajadores del sector privado conjuntamente con los trabajadores del sector público. Computadores y ayudas tecnológicas hacen parte de la donación que entregó el gobierno de Taiwán a una escuela rural en La Calera, Cundinamarca. La senadora Teresita García, en alianza con la Embajada de Taiwán, donó una moderna sala de sistemas estudiantes de la vereda El Rodeo en el municipio de La Calera. Los niños estudian por la mañana y la comunidad podrá venir en las horas de la tarde o los fines de semana para utilizar este tipo de equipos. Para mejorar el conocimiento sobre las computadoras. La iniciativa surgió con el fin de potenciar el aprendizaje de los niños en las tecnologías de la información. Esto nos sirve para nuestro bienestar, para el kiosco video digital. Todas las tardes podemos venir a hacer tareas para jugar y divertirnos. Son 20 niños y la comunidad en general los que hoy se benefician y agradecen este aporte que les permitió una educación con más calidad. El congreso es el escenario de una exposición inédita. Una artista inaugura su obra. Ella es Adriana García Puentes, una mujer santandereana que se alejó de la gestión empresarial para dedicarse a su gran pasión, la pintura. Es una expresión de las varias técnicas que he aprendido. Después de 10 años de dedicación, sus ganas y gusto por el pincel y los diensos la trajeron a realizar su primera exposición en Bogotá. Primero agradezco al senador Hernán Andrade y al doctor Gregorio Arhash que me dieron la oportunidad de poder... Soy una artista emergente, una artista santandereana y quería que pudieran conocer mis obras, mi trabajo. El hall del nuevo edificio del Senado fue el escenario para su debut. El Congreso entregó la máxima distinción del legislativo a la Universidad Autónoma del Caribe, institución que cumple 50 años. Se trata de la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Comendador. Me siento muy orgulloso de entregar esta distinción en nombre del Senado de la República a la Universidad Autónoma del Caribe con 50 años de historia. Es que es una universidad que ha dejado huella en Colombia, en especial en el Caribe colombiano. La máxima distinción que entrega el legislativo en Colombia fue recibida por el rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Rancés Vargas. No hace sino comprometernos en seguir por la ruta correcta, nos lanza un mensaje de cuánto valora el poder legislativo lo que ha sido este medio siglo educando 48 mil colombianos que sirven con lujo de competencia al país. En la ceremonia se destacó el aporte de la universidad a la construcción de país durante los 50 años de existencia. Con éxito se llevó a cabo en el Congreso el Taller Apoyo Técnico y Científico en la Gestión Legislativa con la experiencia del Congreso de Estados Unidos. La actividad reunió a diferentes universidades con el objetivo de hablar sobre qué herramientas se necesitan para que los diputados tomen decisiones informadas sobre la legislación. La ciencia debe estar en el centro de todo lo que es el debate y la toma de decisiones en el gobierno. El taller que hace parte del convenio entre Colciencias y el Centro de Altos Estudios Legislativos contó con la participación y experiencia del Congreso de Estados Unidos. Estamos comprometidos, hoy es un hito en nuestra relación juntos, pero creo que hay mucho progreso más por hacer y la House Democracy Partnership va a continuar trabajando con Cael para hacerlo. Queremos unificar la metodología para presentar los informes técnicos de avance y finales de las investigaciones que se van a hacer, bien sea por solicitud del propio Cael o de los congresistas. Otra gran actividad pedagógica en el Senado. Un nuevo grupo de estudiantes participó de la jornada Yo Represento, un simulacro de senadores por un día. Después de tres meses de capacitación en el programa Yo Represento, un nuevo grupo de estudiantes llegó al Senado para adelantar un debate de control político al Ministerio de Educación por el tema del bullying. Empoderados de su papel, cuestionaron al gobierno, pidieron la palabra y también la escucharon con atención. Al final del debate, un resultado contundente. En contra tiene 69, entonces la ministra se queda en su cargo. Así culminó el ciclo para cuatro de los 80 colegios participantes en Yo Represento. Una jornada altruista, hermosa, por el intercambio que se tiene con nuestros jóvenes y con nuestros niños, con el futuro además. Esos son los hombres del mañana y tienen que aprender a conocer el Estado, que mañana ellos mismos van a gobernar. Este acercamiento les permite a los estudiantes cambiar su concepto de la política. Siempre la pintan como que es mala, pero tú te das cuenta que en verdad las personas acá hacen su trabajo y no es fácil. Honestamente, no tenía, tenía muy poca idea acerca de lo que se realizaba. Nunca pensé que fuera así el movimiento del Congreso y todo lo que sucede acá. Me parece un gran aporte para nosotros, la juventud, porque nos están ayudando a incentivar estos procesos a nuevas generaciones. Uno entiende como mucho realmente las problemáticas del país como a primera mano. Me puse en los zapatos de ellos y sentí que a veces nosotros los colombianos los juzgamos muy mal y no los entendemos. A los que verdaderamente nos gusta esto, pues es algo muy gratificante. La simulación de debates se realiza todos los jueves en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional con la participación de estudiantes y senadores de la República. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!